Hola gente, ¿cómo están? Quería hacer este pequeño video para agradecerles a cada uno de ustedes por estar ahí, por apoyar mis proyectos, mis eventos, mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, también he estado publicando en Twitter. Gracias por eso, por estar siempre comentando, compartiendo, dando reacciones, manitos, corazones y todo lo que tiene las redes sociales. Gracias por eso, de corazón, de verdad, estoy muy muy contento. Este 2022 que se va, si bien cierto ha sido un año que hemos pasado problemas de salud, problemas del país, problemas familiares que nunca faltan, hay muchos más motivos para sonreír que ponerse tristes. Personalmente me pasaron muchas cosas muy bonitas en cuanto a Saint Seiya, pasó lo del maestro de Icky, me invitaron a escribir un prólogo de un libro de Saint Seiya en España, pude traer de nuevo la de Fénix, donde muchos fans lo disfrutaron. En fin, muchas muchas cosas que me siento muy contento por eso. Gracias a todas las personas que visitaron el museo de Saint Seiya, gracias a todas las personas que apoyaron el tema de cosplayers, gracias a todas las personas que apoyaron el fan club de Saint Seiya, ANS, y se vienen muchas cosas muy bonitas, se vienen cosas muy bonitas en cuanto a Saint Seiya. El próximo año tenemos el Life Action, así que vamos a llenar las salas de cine para ver la película en mancha, en grupo. Si Dios quiere, de mi parte, vamos a hacer proyecciones, reuniones, charlas en cuanto a la película de Saint Seiya y el Life Action. Así que más que nada eso, agradecerles de corazón que todas sus metas, todos sus proyectos laborales, estudiantiles, amicales, familiares, se cumplan este 2023. Cuídense bastante, de mi parte un saludo cariñoso para ustedes, su amigo Jorge Pegaso, acá desde Lima, Perú, para todo el mundo, para todos los fans de todo el mundo, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Japón, España, Italia, en fin, donde Saint Seiya, pedo fuerte y hay muchos fans. Cuídense bastante amigos, chao.